Entrevista Entrevista que cuadramos con la que ya la logramos Conocemos más su historia y la cámara enfocamos Contestando la pregunta que nosotros preguntamos En la tuna que es blanco, el mero Badiraguato Para el gobierno mexicano esto no fue de su agrado El que lo vino a encontrar fue un famoso norteamericano Tomándose la foto publicaron en los diarios Capturaron el momento cuando estrecharon su mano Soy un hombre muy tranquilo, también puedo hacer amigo Yo no busco los problemas, solo enfrento al enemigo Si me miran, si me encuentran, claro que si yo me arribo Unos me quieren ver muerto, otros me prefieren vivo Desde niño también vendí naranjas por los caminos Ayudando a mis padres empecé desde muy chiquillo Eso a mí no me avergüenza, lo confirmo, se los digo y lo repito Mi madre sí se esforzaba para darnos un taquito El día que yo no exista esto no se va a acabar Porque esto no es de ahorita, esto ya se hizo mundial Mejor vayan viendo como la podrán quitar Yo no soy ese culpable que el consumo sea de más Quiero agradecer por eso a mi amigo Shea Pein No faltando más que a la de también a mi amiga Que quiero dejar muy en claro que me la pasé muy bien La entrevista que brindé fue un gusto y un placer Música Gracias.